ok video número 317 del curso de proyectos de software seguimos adelante en el vídeo anterior agregamos registros para la tabla vehículo también nos encargamos de crear esta operación de ruta que nos permite eliminar desactivar un vehículo de un cliente básicamente modificando el estado el valor del campo disponible dejamos en force a esta modificación hay que hacer lo siguiente cuando buscamos los vehículos de un cliente necesitamos obtener aquellos cuyo estado sea true el estado de disponible listo entonces lo que podemos hacer aquí es básicamente cambiamos el prompt podemos crear pronto a través de los comentarios es esto bueno el aquí ya entendió sin hacer casi nada dejamos aquellos cuyo estado de disponible sea true eso es todo listo no es más no es más lo que hay que hacer ahí perfecto entonces con ese digamos filtro observemos el uso de la función filter by podemos pasar un argumento un parámetro nombrado que es disponible con un valor y eso va a crear el filtro como tal es así de sencillo así de práctico podríamos decir que ese es uno de los poderes que nos da el orm sé que el alquim hay una transparencia unas operaciones que se realizan detrás de cámara y que el usuario el programador no es necesario que las practique no es necesario escribir código sé que él a mano el mismo orm se encarga de esa tarea listo entonces se obtienen únicamente los vehículos que el usuario tiene activos perfecto perfecto vale tan 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 bueno es que realmente ese botón ese botón no debería ser una caneca o una eliminación podría ser un botón tipo switch que indique cuando esté activo cuando el vehículo esté activo entonces básicamente que se muestre de color verde ok ok entre los íconos que tiene a ver por aquí tiene acá voy a buscar por un ojo a y hay entonces cuando cuando el vehículo esté activo quedará el ojo abierto cuando no va a quedar con este con esa barra horizontal y vertical esa barra inclinada a la izquierda ok está tratada tan hagamos esa tarea esa modificación tan 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 donde están donde está la ventana de código aquí en cliente donde se muestra el listado de los vehículos donde estará la tabla creo que es aquí que no es eliminar sino por ahora voy a dejar activar desactivar listo ese el estado de ese botón digamos aquí él el el icono en su defecto digamos que es el hay por ejemplo este botón es para hay así pero se va a mostrar independientemente del estado del vehículo tendríamos que dejar aquí sencillamente vehículos que se muestren todos y para esta variable hagamos lo siguiente hagamos lo siguiente podríamos colocar aquí sobre toda esta parte no algo así entonces aquí puedo utilizar como podría utilizar el dato del vehículo porque nosotros llenamos esto con datos pero como accedo a ese dato porque digamos aquí podríamos decir respawns data y preguntamos por el estado disponible entonces si es true dejamos ahí en caso contrario dejamos ahí slash creo que es o sea esta otra opción este vale vale y el de activar desactivar viene a ser básicamente lo mismo listo listo e entonces en ese caso en ese caso no podemos pensar o creer que esto funcione que se lea el dato aquí in situ del vehículo actual realicemos esta prueba aquí está la ventana nos vamos aquí refrescamos damos clic aquí no se muestra nada o sea este cliente no tiene vehículos cuál es el cliente que tiene vehículos antes un cómic que diga cambio de perspectiva para activar o desactivar un vehículo ok están estos vehículos pertenecen al cliente con ah bueno la id1 el id1 es del cliente id cliente cliente es Juan Pérez aquí está Juan Pérez parece que hay un error a ver otra vez dice que la variable espons no está definida creo que cometí un error aquí una una omisión control r no no lo muestra no no se sabe qué es el color del botón también tendría que cambiar o sea que esto no funciona qué pasa si nosotros tomamos esta esta sección de código y le preguntamos a copilot la asignación para la operación de activar desactivar la asignación la asignación del icono phone awesome para la operación de activar activar un vehículo no no es leída como se piensa cómo puedo acceder al dato actual del vehículo para determinar el icono a mostrar ahí está analizando el contexto para acceder al dato actual del vehículo y determinar el icono a mostrar puedes usar la operación render oh vaya eso está genial de data tables en lugar de default content la función render te da acceso a los datos de la fila actual lo que permite personalizar el contenido de la celda en función de esos datos entonces sería de esta manera entonces render aquí está cuál está voy a copiar esto default content entonces esto debería llamarse render así de sencillo es en serio control r hay un problema ahí parameter null for row zero en el código que ellos nos dieron que nos dio copilot a ver cómo se accede data disponible ok o sea basta con decir esto según lo que nos da copilot sigue el problema continúa el problema yo dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video dejaré registro de esta operación intento de asignar el icono según el estado del vehículo subimos esos cambios al repositorio remoto adiós 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 adiós